A presentarles dos jugadores de fútbol, no es profesional, no es profesional, pero juegan en Boca Juniors, Yael y Cecilia. Un fuerte aplauso para el que a los 7. Este... Yo qué sé. ¿De qué juegan primero? ¿De qué juegan? Son delanteras. Hablemos de fútbol, Daniela. Vamos a hablar un poquitito de fútbol. En primer lugar, le vamos a agradecer muchísimo a Marcela Elisic, a la entrenadora que las dejó venir hoy, porque hoy tenían entrenamiento a esta hora. Pero como las chicas se consagraron campeón a su título número 22, les propienes acá. Muy bien, fuerte el aplauso. Para arrancar el tema, lo que te voy a decir es que si estas chicas, en vez de ser mujeres, fuesen hombres, les estarían pidiendo autógrafos por todos lados, estarían con planes y proyectos para viajar a Europa. Yo pedí la camiseta, ya pedí la camiseta. ¿Hay informe de todo esto? ¿Tenemos informe? Bueno, vamos después. Y seguimos falando. Además de ser una pasión de multitudes, el fútbol actual se convirtió en un deporte netamente unisex. Primero fueron las mujeres árbitro, después las juezas de línea y, en la actualidad, los equipos femeninos no paran de sorprendernos adentro de la cancha, ¿eh? Si bien está claro que el fútbol es un deporte de contacto, en ocasiones la garra femenina puede dejar a más de una con la boca abierta. Y con varios dientes menos, claro. La habilidad de las mujeres con la redonda siempre fue cuestionada, sí, claro. Pero ellas mismas se encargaron de hacer ver que esto del fútbol no es ningún jueguito. No, no. ¿Conocés alguna amiga que la rompa como para ponerla de nueve en el equipo de los pibes? ¿Crees que el fútbol es un deporte para mujeres, eh? Por eso ahora vamos a bailar. Si tengo dos amigas, sí, tengo dos amigas acá, Jael y Cecilia. Bueno, Jael, ¿qué edad tenés vos? Veintiuno. Veintiún años. ¿Y hace cuánto que jugás al fútbol? Y desde los cinco. ¿Desde los cinco? Papá inculcó, compró pelota. Sí, obvio. Papá conmigo siempre. Sí. Tengo dos hermanos varones, pero no juego. ¿Hincha de boca o jugás en boca solamente? No, hincha de boca. Hincha de boca. Juega de siete, ¿no? Sí, de siete. Sos delantera. A ver, ahí atrás, señores, hacemos... Y el referente, ¿quién es el futbolístico? El referente, claro, futbolístico. Tevez o, por ejemplo, en boca ahora, Burrito Martínez. ¿Y en fútbol femenino cuál es tu referente? ¿Hay referente europeo? Ella. ¿Entrenadora? Puede ser, pero sí, hay... No lo tenés pensado. No, pero por ejemplo hay, como dijiste, jugadoras, compañeras que por ejemplo fueron al Barcelona. Ah, mirá. La verdad que las admiro un montón. ¿Pero a quién te parece? Yo, por ejemplo, me parezco a Pablito Michelini, jugando al fútbol. ¿Vos a quién? ¿A quién te parece? ¿A quién te pareces jugando al fútbol? ¿Sos parecida al Burrito Martínez? En la forma de jugar. Puede ser, o un poco también a Palacios. Ah, mirá. Paiano, lo que hay que decir es que estas chicas están jugando para que tomemos... Antes que digas, yo quiero que Cecilia me cuente su bio también. Cecilia, ¿cómo estás? Cecilia, 18 años. 18 años. Sí, y juego en mi casa desde muy chiquita y después le hinché tanto a mi papá para que me lleve a un club y empecé jugando con varones en el huracán de San Justo, porque yo soy de San Justo y a los 12 me pude ir a probar a Boca y por suerte... ¿Y el papá no querías que seas futbolista? De sueldos dignos, que valen la pena. La realidad es que solamente se les paga a modo de viático. Estamos hablando de chicas que juegan en la primera división de Boca Juniors, que no quiero decir que es Boca Juniors, porque en realidad pasa con todo el fútbol femenino. Que están jugando en la primera, que tienen 22 títulos. Es una sola división, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces estamos hablando de una desigualdad, nosotros que siempre proponemos la igualdad entre el hombre y la mujer, en donde acá, real, es muy notoria la desigualdad. Las chicas, es imposible que vivan de esto, imposible. ¿Y pero por qué no pasa? ¿Por qué no tienen más apertura? ¿No hay más apertura económica para el fútbol femenino? ¿Por qué no hay más divisiones? ¿Por qué no hay más divisiones? Porque lamentablemente, lo que te responden del otro lado es que el fútbol femenino no vende. Esa es la respuesta. Pero igual no hay como un avance progresivo dentro del fútbol femenino, como que cada vez más mujeres se animan a jugar al fútbol, como que hay árbitras mujeres... ¿Vos estás de acuerdo con el fútbol femenino, Alonso? Yo estoy de acuerdo con el fútbol femenino, pero igual... Pero igual, dijo pero... Pero igual... Pará. Siempre hay un problema. Claramente, cuando me gana una mujer es como que me siento humillado. Creo que es un error. Si te dice, no, vamos a tirar unos tiritos. Te hacés preguntas. Te hacés preguntas. Empezás a dudar muchas cosas. Claro, empecé a dudar muchas cosas de mi rol como... ¿Cómo huelen los botines? Es que eso tiene mucho que ver con las inseguridades y con el propio oigo del hombre. Es decir, ¿cómo una mujer me va a ganar? No filosofemos, no filosofemos. No, pero digo, si vos tenés miedo, es porque enfrentarte con una mujer es porque sabés que da el margen que te puede llegar. A ver, Alonso, continúa, continúa. No, porque no, los estereotipos y la violencia de género, creo que es todo relacionado con esto. Como que siempre hay deportes para hombres y deportes para mujeres. Cosas para hombres, cosas para mujeres. Creo que no hay una cosa o la otra. Creo que todos podemos jugar a todos. Chicas, ¿ustedes cómo viven eso? La verdad que creo que sí, que todavía está el machismo, como se dice, que siempre comparan. Por ejemplo, nos dicen, ¿cómo una mujer puede jugar al fútbol? Esa es la pregunta. Claro, digo, juego al fútbol y qué, está jodiendo o cosas así. ¿Hombres van a ver el entrenamiento de ustedes en la tribuna? Por hombres no, pero los partidos en general, gracias a las redes sociales, se está difundiendo mucho más últimamente. Y los clásicos o los partidos medios picantes, asisten mucha gente. En las ganchas de fútbol 5, las que están abajo de la autopista, las que uno va con los amigos, cada vez se van más chicas jugando. ¿Tienen contacto con jugadores de la primera, de Boca? Sí, cada vez que coincidimos en los horarios. Y aconsejan, le dicen, che, seguí por acá, corré por la línea. Sí, por ejemplo, el arquero Agustín Orión, a las chicas le regalan los guantes. Mirá vos, Orión, ¿eh? Qué caballero, Orión. Un gran caballero. Lo importante también de destacar es que este año... ¡Aplausos para Orión! Claro, es un caballero. Los guantes, hay que cuidarse las manos. Lo importante para destacar es que, así como recalcaba él, hay cierto avance porque este año las chicas hicieron su primera pretemporada en Tandil. Definime cierto avance. Cierto avance en ese sentido, que por ahí dentro del club se les dio el lugar de tener la posibilidad de una pretemporada como hacen los hombres. Y por ese lado es muy positivo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuánto falta como para que se reconozca realmente? ¿Cuántos años piensan que falta para que se reconozca realmente lo que es el fútbol femenino? Al menos aquí, ¿no? En el país. Y la verdad que no, muchos. Falta todavía. ¿Diez años? Seños. Ah, complicado. Perdón, algo. No solo en la práctica de fútbol. A ver, recién decían como que, bueno, hay deportes de hombres y deportes de mujeres. Y ustedes juegan al fútbol, lo practican, son, este, si bien juegan amateur, son como profesionales, en eso están en la primera categoría, todo. También hay un avance por parte de que dejó de ser el fútbol solo de hombres, no solo porque ustedes los practican, sino hay más mujeres que van a la cancha, más mujeres que también son fanáticas. Sí, más periodistas, mujeres. Hay mujeres futboladoras también en la cancha. Igual, de todas formas digo, ¿no? Entonces, esta también forma parte de salir un poco. No, bueno, pero la idea, la idea, ellas que viven en la cancha, juegan, entrenan, se rompen el lomo, corren, van, vienen, juegan, compiten. La idea era preguntarles, bueno, ¿cuánto de ellas ven que faltaría? Y si eso lo ven muy lejano, si tienen pensado también armar la valija e ir a probar en otros clubes, ¿no? Principalmente. Sí, creo que, o sea, no negamos que no ha habido un avance, porque la verdad que sí, que ha habido un avance muy grande. Las redes sociales ayudan un montón, pero falta, siempre falta. Por ejemplo, hay muchas chicas que trabajan o estudian a la mañana y después tienen que ir a entrenar. Y a veces no te da el cuerpo, porque a veces yo no hago nada, por ejemplo, solo entreno. Y a veces llega el otro día y me tengo que la tarda temprano y me cuesta, estoy cansada. Imaginate si tengo que ir a trabajar o a estudiar. Te hago una pregunta antes de dejar la huisa con el informe. Bueno, me olvidé, anda con la huisa. Ya estoy, ya vuelve, ya vuelve. Mientras el Bae no piensa, veamos un material muy interesante sobre las mujeres en el fútbol. ¿Cómo era? Y seguimos pensando, analizando. ¿Cómo era? Si, tratemos de jugar más, tratemos de asociarnos más. ¡Dale, dale! Bienvenidos al mundo del fútbol femenino y muchachos cuídense porque las mujeres venimos con todo. Continuamos en solo fútbol femenino, esta pasión de 29 millones de mujeres en el mundo que practican este deporte. Somos mujeres de la vida real, normales. Yo tengo un bebé. Mi nombre es Sol Domínguez. Juego a Racing hace 5 años. Arranqué jugando al fútbol desde muy chiquita, cuando estuvimos varones. A mi papá le encantaba el fútbol también. Chicas que van a la facultad, que trabajan. Él toda la vida me decía, nunca dejes de hacer lo que te gusta y de jugar, porque lo haces bien. Y adentro de la cancha la pasión es la misma. Un día salió de su práctica de hockey y me dijo, mamá, no quiero jugar más al hockey, quiero jugar al fútbol. Después salimos y seguimos pintándonos las uñas, ¿no? Soy una entrenadora de fútbol femenino en Boca Juniors. También soy taxista ya hace más de 20 años. Cuando me retiré, se me fue la pasión ya. Pero ¿qué quedó? El amor, que es lo que tengo hoy cuando entreno a las chicas. La mujer es mucho más receptiva, tiene mayor concentración que nosotros. Y eso a mí me sedujo y fue lo que hoy me lleva a trabajar día a día con las mujeres. No me grites en público, no le grites al ADT. Me gusta mucho, mucho. ¿Cuál es fútbol? ¿No, no, verdad? Acuérdate de reírte y divertirte. A mí me gusta jugar de arquera. Haré lo mejor que pueda, soy una niña y estoy aprendiendo. Me convenció, porque ya no podía con su alma. Todo lo que nosotros enseñamos, parar la pelota y hacer pases. Pasos y pasos. Vos sos mi razón para vivir, no importa el decir de los demás. Yo juego al fútbol porque me gusta y lo voy a hacer hasta el final. Yo voy a dejar mi corazón, mis piernas, mi alma y lo demás. No importa la cara de mi rival, vamos Argentina, hay que ganar. Eso es quererte, no tengo dudas. Mi selección es esfuerzo y locura. Eso es quererte, estoy segura. La celeste blanca es mejor que ninguna. Muy linda. Muchísima pasión hay esto. Me decías que, bueno, tienen sponsor, que le ponen sponsor, generalmente es el que genera también. Sí, desde ya el año pasado que tenemos sponsor de emergencias y sí, por suerte creo que, no sé si otros clubes tienen sponsor, pero por suerte Boca nos consigue que tengamos. Vos tenés 21 años y, bueno, habíamos hablado fuera de cámara que en Brasil el fútbol es profesional. Digamos que estás a una edad también, si no podés realizar acá lo que querés, podés armar tu... Y en Yanquilandia hay más mujeres jugando al fútbol que hombres. Sí, la idea mía es el día de mañana irme a jugar a otro país. Ok, eso está claro. En realidad, lamentablemente, tienen que pensar en un proyecto así las chicas cuando juegan acá. No, por eso mismo, Cecilia. Sí, no, primero yo estoy estudiando y quiero terminar de estudiar, ¿no? Pero me encantaría poder vivir de jugar al fútbol. ¿Y hay selección argentina de fútbol femenino? Sí, claro, recién lo veíamos. Sí, claro que sí. Bueno, lo que pasa también, más allá del fútbol femenino, ahí tenemos esta diferencia... Me tengo que ir a un corte, ¿eh? Bueno, vamos, vamos. No, 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 pero sí, lo terminé porque después ya no vamos. No, digo que la diferencia con respecto ahí se ve claramente con los hombres, porque el fútbol es el fútbol, tanto femenino como masculino. Igual las chicas les ponen lo que hay que poner. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias a todos. Mucha suerte, nos vamos a un corte.